Bueno, ya tengo todo esto aquí, todo partido, he echado los tomates a la quesita, 7 o 8 tomates le podéis echar a vosotros mismos, la cebolla, el medio pimiento rojo, ¿veis? todo partido, y todo esto lo vamos a mezclar aquí, lo haremos con el turno, todo lo que tenemos, los dos pepinos que tengo aquí preparados, el pimiento rojo, la cebollita, el diente de ajo, yo he echado un diente de ajo, y luego el aceite, yo le he echado, mirad, un poquito más de medio vaso de aceite, que vosotros si queréis echar un vaso, un vasito un poquito más, le podéis echar también, y el vinagre y todo eso también es a gusto, le vamos a echar esto, ¿veis? ya está todo esto aquí, le echamos el vaso de agua, ¿lo veis? el aceite, que igual luego le podéis echar el aceite, más aceite si queréis, y vinagre, vinagre también, echarle tampoco, luego que os gusta como vinagre, pues le echar más vinagre, y todo esto ahora, lo vamos a triturar, triturado tenemos que estar triturándolo que esté bastante ratito, que no es triturarlo solo y dejarlo, dejáis para que todo se junte y se ve bien los sabores, el aceite y todo, bueno ahora voy a triturarlo, bien pasado por el turno, no se trata solo de triturarlo, no, no, dejarlo y con el turno, y que se vaya, se vaya mezclando bien, ¿eh? luego yo sí que lo voy a pasar por el colador, hay gente que no lo pasa, yo lo paso, me queda más suave la textura y todo, mirad, ¿veis? y si los tomates son rojos, de esos de pena, más maduros y más, pues el gazpacho sale más rojo, todo depende de función del tomate que le echa, y sal también, que antes no hemos dicho la sal, pues la sal también asada al gusto, yo le estaba bien poquilla, pero vosotros echarle sal que os gusta, que con sal está más bueno, y ahora recordad, triturarlo bien, que esté bien triturado, contra más rato estéis con el turno, a ver, no va a estar un cuarto hora, pero que tenéis que dejarlo que esté ratito para que aquí todo se junte bien, y luego yo lo pasaré por el chino, como no tengo chino, por un colador, y ahora os lo diré, ahora voy a seguir triturándolo, ¿vale? ahora, bueno, yo creo que está bien pasado, ¿no veis? ya lo que voy a hacer yo es colarlo, bueno, yo le voy a dejar la olla de esta aquí con el colador, y lo voy a colar, y luego lo volveré a por relajar, lo meteré a la negra a enfriar, y luego lo serviremos, ¿veis? así, así, lo podéis colar dos veces, o una, como queráis, yo ahí en el bar lo colaba dos veces, porque queda la textura más fina, pero como esto es mi casa, yo una vez tengo bastante, ¿veis? como queda ahí abajo, el gazpacho, eso es el gazpacho, ¿veis? así tendría que quedar, pero bueno, vamos a hacerlo todo así ahora, y queda súper suave, la verdad, con el pasando por el chino, por el colador, queda un gazpacho en condiciones, es un gazpacho gacero, que no tarda mucho en hacerse, y bien se ha quitado la nevera, está espectacular, en vez de beber otra cosa, pues mira, todo es un vasito de gazpacho, y luego con cualquier cosa para comer o para frenar, tiene de sabor, mira, ¿veis cómo va quedando? ¿lo veis cómo va quedando clarito? es el gazpacho, y no tiene más misterio, mira, ¿ves cómo queda el gazpacho? pero esto hay que colarlo bien, y mira, con el cucharon lo tienes que apretar, si no lo dejáis la mitad, ¿veis? con el cucharon lo vais apretando así, ¿veis? y en lo que dejéis sin caldo, si no se queda todo aquí, ¿veis? yo lo he pasado, ¿es cómo queda? y mira todo lo que tiramos para tirar, si tuviéramos gallina, esto se lo comen, que apague la gallina, como no tenemos, estamos aquí en un chiso, pues nos aguantaremos sin, y esto, ¿ves? lo he hecho aquí también, lo he pasado una vez, y luego lo he vuelto a echar todo aquí en la olla, y lo he pasado como si fueran dos veces, ¿lo ves? como luego se sale agüilla, y lo dejamos ya sin nada, hay gente que le gusta espesar, y me gusta clarito, mira cómo está quedando, este es el ganchacho, y ahí un cepito en la nevera, está espectacular, lo recificáis de sal, de aceite, de vinagre, eso es a vuestro gusto ya, y como os he dicho antes, yo pan no le pongo, porque la gente que tiene alergia al gluten, pues se lo puede comer perfectamente, luego a la hora de emplatar, le freéis un poquito de pan, luego ya lo haremos, y quien quiera ponerle pan, porque le pongo el quien no, con el pimiento verde, el rojo, el pepino, y la cebolla tiene de sobra, ¿ves cómo queda ya? y ahora simplemente metelo en la nevera, a que se enfríe bien, porque esto está bueno, fresquito, cuando lo vaya a emplatar, ya os diré cómo lo emplacaremos, os lo enseñaré también, ¿vale? pues venga de momento la nevera, el despacho, lo meto en la nevera, ahora lo tenéis que mover, si utilizáis una botella, le dais un par de metidos, porque como no tengo la jarra yo, le he dado con la cuchara, lo he movido, bien fresquito, y esto le pones un poquito de tomate, un poquito de cebolla, un poquito de pan tostado, pepino también, pepino no me quedaba, porque no he echado pepino, pero bueno, lo podéis poner aquí, porque queda el pimiento verde también, echamos esto aquí en el plato, y luego sería esto, echárselo encima, pimiento verde, también la haría falta, así que ya está bien vosotros, y esto pues lo comé así, con la cuchara, y esta sería el gazpacho, Gracias.